no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos de la plataforma de youtube de di un solo este día traemos uno de los interesantes comentarios y temas como siempre al inigualable estilo de di un solo mi nombre es saúl montes antes que nada le doy las bienvenidas a todos ustedes que nos están viendo en irlanda en europa en suecia en eeuu en noruega en españa en italia en un montón de países en costa rica en nicaragua en guatemala un fuerte abrazo de parte de todos los que hacemos de un solo a esta comunidad les invito a que se puedan suscribir a todo nuestro contenido y también a que puedan participar con los comentarios en la parte de aquí abajo de este vídeo iniciamos con el titular de este día o la noticia mejor dicho o el comentario que vamos a estar compartiendo con ustedes y es sobre la creación de las isis un una propuesta ridícula de el diputado más criticado de la asamblea legislativa uno de los más criticados estamos hablando de red estamos hablando de rodolfo parker a el diputado honorable bueno vamos a la noticia de este día o vamos el comentario mejor dicho a partir de este momento vamos a la intro ya regresamos bueno como ustedes ya sabrán esta semana se anunció la creación de uno de los organismos que va a darle seguimiento a la corrupción de nuestro país pero el señor Nayib Bukele dijo en una conferencia que ya las isis está cerca y eso es algo sumamente positivo mis estimados amigos ya las isis ya está a días de estar aquí en el salvador una comisión contra la impunidad salvadoreña va a estar velando por todos los casos de corrupción que han habido durante todos los gobiernos de nuestra nación de verdad que esto es algo que es como un insecticida para todos los políticos porque todos están embarrados en corrupción y aunque no les gusta que hablemos de estos temas y aunque no les gusta les afecta se sienten pues sí o sea que se les acaba el mundo de roedores que tienen bueno pues es la verdad ya viene las isis el vicepresidente de la república salvadoreña ha estado trabajando cautelosamente en silencio durante este periodo que ha iniciado desde que está el señor Nayib Bukele en la presidencia y resulta que ya se avisó que las isis está lista para estar en nuestro país pero como era de esperarse esta situación no le gusta a los corruptos esta situación siente que les afecta directamente a los señores que están dando la corrupción al máximo nivel en nuestro país bueno pues siente que se les acabó el tiempo y exactamente es eso se les agotó el tiempo donde hacía lo que querían con la gente donde fomentaban la corrupción a niveles inigualables en el salvador y resulta ahora que uno de los diputados más honorables de la asamblea legislativa estamos hablando del señor rodolfo parker que es este señor que tiene un montón de asesores en la asamblea legislativa pues resulta que él ahora propone una comisión salvadoreña contra la impunidad pero comisión meramente salvadoreña o sea que no vaya a venir gente del extranjero o si viene sólo así en temitas chiquitos apoyar no le gusta que no van a tener el control verdaderamente de la corrupción en nuestro país no el control sino el combate contra la corrupción ellos quieren tener el mando precisamente de esta comisión contra la impunidad porque saben que van a resultar embarrados en esta situación y entonces dicen si ponemos salvadoreños los podemos pistear si podemos salvadoreños les podemos dar un poquito ahí de billetes y que se callen y que pierdan los casos o no digan nada y entonces así se arregla todo verdad y de nada serviría las y si es si es tomada en cuenta la propuesta de este señor rodolfo parker que es uno de los diputados señalados de tener más asesores dentro de la asamblea legislativa o sea es uno de los señores señalados de corrupción en nuestro país de una manera increíble y lo hemos visto por años dentro de este órgano del estado este es uno de los primeros que se debe de ir en el 2021 por favor salvadoreños no volvamos a elegir a estos señores diputados que son una escoria son unas ratas o sea no sirven para nada pues o sea la verdad yo ya no sé ni cómo decirles y siempre en los comentarios me corrige me dice saúl no les digas animales porque los animales son bonitos algunos y se pueden amaestrar pero esto no se puede ni eso pues y estos señores deben de saber que son trabajadores de el pueblo se deben a la gente y eso es lo que no les gusta que la gente les mande que la gente les corrija que la gente les diga que la gente les señale que la gente les critique mire hay tantos diputados que no les gusta que se les diga absolutamente nada amenazan a los comunicadores como nosotros a los youtube eros los amenazan precisamente para que nos callemos y cómo nos vamos a callar si siguen haciendo las cosas mal o sea para empezar si quieren que la gente de verdad que son los que están detrás de nosotros nosotros sólo somos voces alzadas que amplificamos esto a niveles increíbles pero si quieren que de verdad la gente se calle hagan bien su trabajo pues dejen de andar regalando láminas por ahí vi un señor diputado que había dicho que regalaba lámina mire ya quítense eso de la cabeza hombre ya la gente ya no está en los 80 donde les agradecían un pedazo de lámina un cuartón como decimos una viga pues de madera ya esos tiempos ya pasaron señores diputados vivan en una nueva realidad una nueva real y cuál y saben cuál es la nueva realidad es que el pueblo salvadoreño tiene el poder de poderlo sacar de la asamblea legislativa o no están viendo esa realidad ustedes se deben verdaderamente a la gente se deben a quienes pagamos nuestros impuestos del ministerio de hacienda y se los damos precisamente el poder para que ustedes lo administren de cierta manera bien pero veo de verdad que les queda grande los zapatos y les queda grande la ropa porque ustedes no llenan las expectativas de el pueblo salvadoreño bueno tantas situaciones que podríamos comentar de los diputados son una vergüenza por ahí vi una diputada que decía hay que responder en los intereses de la cúpula del partido no señores si las cúpulas no son las que mandan la de verdad quien manda y quien tiene el control es el pueblo salvadoreño yo no sé por qué no lo entienden pues quieren ver qué tanto poder tiene el pueblo salvadoreño quieren ver qué tanto poder tiene el pueblo salvadoreño lo van a ver en el 2021 porque los vamos a sacar a todos a todos de de verdad no están haciendo el trabajo que deberían hacer de manera correcta y eficiente dentro de la asamblea legislativa yo no sé qué quieren que les digamos yo no sé o sea si quieren que les digamos señor parker aplausos verdad usted está fomentando la transparencia mentiroso no podemos caer de verdad en esta situación y permitir que la gente siga votando por estos señores simplemente porque les regalaron un trapeador o les regalaron una 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 camisa o una escoba mire imagínese usted esta situación que se sigue dando en nuestro país señores de verdad ustedes son corruptos corruptos y yo sé que voy a obtener dislikes de algunos que se atreven a poner dislikes simplemente porque hablamos del fmln simplemente porque hablamos de arena no les gusta que lo señalemos no les gusta que le critiquemos pues entonces señores pónganse las vivas hagan su trabajo y señor diputado parker lo primero que debe de hacer para poder dar el paso a que la gente le tenga un poco de credibilidad a usted es despedir a todo ese penco de asesores que tiene dentro de la asamblea pues quiere dar de verdad un paso anticorrupción a digan mire vamos a despedir a todos los asesores porque verdaderamente yo no los necesito y los puse aquí por charada así que los voy a despedir si quiere de verdad que la gente lo tome en serio empiece a hacer cosas en serio a usted es uno de los más señalados dentro de la asamblea legislativa por tener muchos 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 asesores y si este vídeo no les gusta pues bueno lo primero que deben de hacer es precisamente salirse de la política pues o que quieren el 2021 para salirse para que el pueblo salvadoreño les diga de verdad que ustedes son corruptos y fomentan la corrupción bueno si es así verdaderamente esperen al 2021 salvadoreños en el mundo distribuidos a niveles estratosféricos yo creo que salvadoreños y pupusería hay hasta en la luna hasta en martes dicen que ya están abriendo unas pupuserías a el pupusódromo martes bueno amigos y hermanos muchas gracias por conectarse a esta plataforma de di un solo ustedes ya saben que estamos aquí para alzar la voz estamos aquí para defendernos entre nosotros mismos como pueblo no nos podemos atacar nosotros no podemos ser partícipe de este tipo de cosas que sólo benefician a los políticos corruptos de esta nación así que qué opinan de este vídeo pónganlo en la parte de aquí abajo quiero saber cuáles son sus comentarios y sus opiniones y cómo están viendo ustedes el tema de la política desde afuera desde donde nos estén viendo bueno gracias por suscribirse también les invito a que se suscriban a esta plataforma mi nombre es saul montes arroba saul montes fm en redes sociales ha sido como siempre un placer llevarle temas como estos en los cuales afrontamos de manera directa de cara directa a estos corruptos que solamente siguen fomentando esa corrupción en nuestro país bueno amigos hermanos abrazo lleno de muchas pupusas para ustedes pásenla bien esto fue la plataforma de un solo si les gustó manita arriba y comentario en la parte de abajo iniciamos entonces esta nueva etapa del canal de un solo donde venimos pero recargado y con patada pero si al pecho contra todos esos políticos corruptos abrazo lleno de muchas pupusas bendiciones no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo no sabía cómo ponerle a este canal en el canal en el canal de un solo ¡Gracias!